El disco sale precisamente porque no paramos de estar juntos y de sentir que hay como una armonía y una comunión muy buena y eso es lo que estamos trabajando ya llevamos haciendo giras desde hace mucho tiempo y es tan cómodo y tan sano y tan bello el ambiente que es que tenemos tanto en el escenario como fuera del escenario en el coche en los hoteles en las cientos de horas que no se ven que es como muy natural que ocurra esto creemos que esa también es una de las características digamos definitorias del disco y de las que estamos orgullosos a su vez creo que el hecho de haberlo hecho juntos y junto con el gordo del fan que no está aquí pero que también ha sido el 33% un poco de la manera de realizar el disco el hecho de estar juntos ha facilitado poder conseguir todas estas cosas de las que hablamos porque posiblemente por separado pues no hubiésemos tenido fuerzas porque ha sido un proceso largo costoso eso es y entonces el hecho de estar en el ambiente las fuerzas eso es tío porque eso es ha sido un profesor de aprendizaje bastante tedioso en algunos aspectos pues porque somos gente pudorosa y con rigor y nos gusta hacer las cosas bien y para no hacerlas bien no las hacemos entonces ha habido momentos en los que no está a punto de desfallecer y si no fuera porque somos una especie de mente en colmena de con tres cabezas un ente con tres cabezas y donde no llega uno llega al otro sabes y cuando uno está a punto de desfallecer el otro le tiende su mano y le da aliento y le dice venga aquí estamos a punto de conseguirlo en primera instancia es un gordo del fondo porque jorge adrián y yo adrián es el gordo somos el digamos el núcleo fuerte el kernel los que hemos estado muchas horas en el estudio diseñando confeccionando esas canciones pero luego terminada esa primera fase es omar el que se incluye en el proyecto omar carrascosa y el que viene a deshacer todo lo que nos habíamos pegado un año haciendo para que luego tenga el para que tenga la fuerza y un cuerpo suficiente para poder entrar al estudio y que las canciones pues no pecaran de cierta ingenuidad que quizás podían haber pecado en el entorno endogámico en el que fueron gestadas porque estábamos nosotros tres solos con muchas carencias y mucho mucho desconocimiento al principio y omar que es un titán y que lleva años dedicándose al proceso de grabación a trabajar con músicos pues nos corregió y nos ayudó a que las canciones fueran mejores en resumen eso es a plantear y planificar sobre todo la grabación con los músicos que era lo que a nosotros además se nos quedaba se nos quedaba lejos porque no lo habíamos hecho nunca y posiblemente sin su ayuda no hubiésemos sabido cómo planificar de manera óptima en poco tiempo una grabación tan compleja como la que ha supuesto este disco es en zaragoza empezamos con una sola fecha que es el 28 de febrero es el primer concierto de la gira lo cual es algo un poco inédito en nosotros nunca solemos empezar las giras en zaragoza la solemos terminar porque zaragoza es una plaza que respetamos demasiado y que nos impone pues esa especie de de miedo sabes el miedo del hogar y nos gusta ver siempre cuando el show está ya curtidito y nosotros no ya como que sabemos que lo vamos a hacer todo genial y en este en este disco pues decidimos cambiarlo todo hasta eso y esta gira no puede no puede pasar este disco sin que ya no sólo vayamos a méxico que es como nuestro hogar y tenemos ahí una más que sentimos que es nuestra casa de verdad tenemos muchos amigos que queremos allí y hay gente que nos quiere mucho pero queremos volver a colombia que ya hemos estado no nos importaría volver a hacer perú que también lo hicimos y por primera vez querríamos ir a argentina y a chile argentina y chile no se pueden no se pueden no podemos no ir en esta gira y y y y y y y y Gracias.